¿Recuerdas que para revisar si estabas afiliado en forma ilegal a un partido político, debías ir al Tribunal Supremo Electoral? Eso terminó. Ahora basta con ingresar en el portal www.tse.org.gt. En la sección de Información Electoral, haz clic en Consulta de Empadronamiento. Ahí podrás ingresar con tu número de empadronamiento de PI o cédula. Pon tu fecha de nacimiento, escribes el código de verificación y pinchas en Buscar. A continuación se desplegarán tus datos. Revísalos y en el último campo, en la esquina inferior izquierda, te dirá si estás afiliado. En caso de que estés afiliado, debes presentarte a las sedes del Tribunal Supremo Electoral de 7 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y pedir la anulación para que te entreguen una constancia. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.